Pero dice así aleluya, pueden decir aleluya Porque Dios es bueno y si Él cuida de las aves Él cuida de las campos de flores Cuanto más no cuidará de mí y de ti este día Vamos así con sus manos Te eres fiel, por siempre lo declararé Cantaré de tu misericordia, oh Dios Tu amor, más alto que los cielos es Vuelo es con gozo alabar al Rey Esta es mi parte Si cuidas de las aves, lo harás de mí Es una palabra que Dios me dio a mí Y si vistes a las flores, aún más a mí ¿No creen? Vamos, vamos, tu reino yo buscaré Viviré para cada teclama mía Tu reino anunciaré Todos juntos hoy cantamos aleluya Oh, oh, oh Él es fiel, por siempre lo declararé Vamos, cante Cantaré 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 De tu misericordia, oh Dios Tu amor, más alto que los cielos es Vuelo es Vuelo es Con gozo alabar al Rey Si cuidas de las aves, lo harás de mí Y de ti Y de ti Y de ti Si vistes a las flores, aún más a mí Oh, oh, oh Tu reino yo buscaré Viviré para agradarte cada día Tu reino yo buscaré Todos juntos hoy cantamos aleluya Tu reino yo buscaré Viviré para agradarte cada día Tu reino yo buscaré Todos juntos hoy cantamos aleluya Eres mi todo, eres mi Dios Nada me falta conmigo en ti Vivo en mi historia, puedo decir aleluya ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Eres mi todo, eres mi Dios Nada me falta, confío en ti Vivo en mi historia, puedo decir aleluya Aleluya Tu reino yo buscaré Viviré para agradarte cada día Tu reino anunciaré Todos juntos hoy cantamos aleluya Aleluya Tu reino yo buscaré Viviré para agradarte cada día Tu reino yo buscaré Todos juntos hoy cantamos aleluya 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 Neu ¿Qué van a decir? regulatory Orada No, ya no existe No, ya no existe Je του No, ya no existe ед rey